El famoso Chato Oriol Reyes Oriol Reyes El famoso Chato Para el Pinky Riki El Choco Para el Cosselón, el Chino y el Red Shorts El Zubro Para el Seguichivo Otra banda que no se acompaña Un Treglan Cala toda la pista Nadie se cae de parado El coñete boys Turo la voz Tú para estar y los infieles Tanto la dignidad si ayes La hermosa mi marido Y el mirenita yes Mi hermosa Ash Pura segrecia Sonido Constelación 82 Oriol Reyes Porque en el hospital nacimos En el barrio nos conocimos Canalitos locos así nos buscimos Para el Chicho y el Sicario El famoso de Sawyer Toda la banda los sonidos Los hermanos Nova Oye Jodeados y criticados Pero jamás igualados Esta noche lo dicen Los inconfundibles chicos El señor El señor El señor El señor El señor El señor La bella Oriol Reyes Vaneklilin Isamur Sonido Constelación 82 Angelitos Guepa Tu banda reveladora Ori Angelitos Guepa Donde la banda Tenguela Donde la banda 8-2-8-2-8-2-8-2-8-2 Uy, un barrio Ya, ya, ya Esta cumbia la están bailando Allí en BF La están gozando Allí en San Isla Este mismo Éxima invitación A mitad de septiembre A Chiquis original Como siempre 18 años Toda la banda Invitada Todos, todos invitados La parada de tecora Como siempre En los tres Dóxila Éxale sabor La cumbia buena Inovabila Y piso cumbia Verde, verde Para el grande sabor Claudia Para el gáser Y mocholos Ritmo Sabrazo Curio Ritmo Sonido Constelación 82 El colega de Juárez Los cachorros 8-1 Primozquiz La primera sección Curio Curio Ritmo Esta noche Morrosquiz Para el clave Curio Curio Sonido Constelación 82 Alegra El sabor Claudia 1-2-0-25 Curio 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 Echale sabor Sabrazo Curio Curio La música Y el sabor De Dios Reyes Ea Ea La cumbia Buena Ea Ea La cumbia Buena Curio 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 Almo Loya de Juárez Para todos los primos Charles Ese El gáser Una voz El tocho Y el famoso Chupón Donde la banda De los destroyers Siempre contigo Curio Curio El chino bailarín Y su lindo cazador Esa noche El bello es el lardo La cuerda de tecola Unos abandados Y aquitos para el terro latino Que no se nos vayan Baila frescada de la noche Y toda la banda Ocho dos Ocho dos Ocho dos Ocho dos Sonido constelación ochenta y dos Para el cazón Y sonido fortaleza mística Y el joven Donde la banda Ya no se lo vayan Ha sonido cazador Y la cinco ochenta Mujeras Gracias Para que mis amores Claudia Para el pequeño Sonido pequeño ¡Vaya! Oriol Reyes Esta música Y el sabor De los reyes Oriol Reyes Echale sabor Chabroso Oriol Reyes Para el profeta Y el bello Toda la perra Donde tecola Para todos los penosos Ilegales y penosos Mi tubo Y es que entonces ¡Vaya! El sonido constelación ochenta y dos Es el profeta Esta noche nos acompaña Cumbia buena Cumbia buena Cumbia buena Crávale papacito Crávale Cumbia buena Cumbia buena Echale sabor Cumbia buena Oriol Reyes Oriol Reyes Echale sabor Oriol Reyes En la cocina Y el sabor De Oriol Reyes Oriol Reyes Mario Puro barrio El famoso Chón del Chapo Que hay que no le chivo Y hay que iriquiquí Que no guas El sello El precio Del superfish De que Y el mash Echale Pura Optecla Dos cero cuatro Sonido constelación ochenta y dos